Estas navidades, la casita de Kitty. Seis años llevando ilusión, novedades constantes en juguetería y textil con pijamas, sudaderas, batas, paraguas. Para niños, jóvenes y adultos, líneas clásicas, las de siempre como Marvel, Star Wars y las más novedosas como Fortnite. La casita de Kitty, donde siempre encontrarás el regalo perfecto. LOL Surprise, Vampirina, Fornite, The Bellies, Pinipón, Pupsay. Te esperamos en calle Antioquo número 3. La casita de Kitty les desea felices fiestas. Aparotosa intervención la llevada a cabo por bomberos en las inmediaciones del CETI en la mañana de este primer día del año. Un total de cinco efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento han tenido que rescatar a un hombre de nacionalidad argelina que cayó por un barranco a una altura aproximada de 15 metros. A las once y media de la mañana, bomberos recibió el aviso a través del 112, acudiendo a la zona con tres unidades para proceder al rescate. Al llegar al lugar, se encontraron al barón en el fondo de una vaguada, donde procedieron a su inmovilización y aseguramiento. Mediante un sistema de cuerdas y poleas, los efectivos pudieron subir al hombre a la carretera, donde le esperaba una ambulancia del 061. Los mismos bomberos han destacado la dificultad del rescate, ya que se trata de un terreno inestable, lo que hizo que la intervención tuviera que hacerse lenta, pero de manera segura. Según han podido percatarse en una primera observación, el hombre de unos 30 años de edad presentaba un politraumatismo, aunque contaba con movilidad en cuello y brazos. Ahora la policía está investigando lo sucedido, ya que se barajan diferentes causas por la cual este varón pudo caer por el barranco. Entre ellas cobra fuerza a que le pudieran haber empujado desde la carretera de acceso al centro, ya que dudan que pueda haber caído solo. ¡Gracias! ¡Gracias!